¡Guau! ¡Miren esto! Olviden los niños. Les serviré de mi caldero. Winnie. ¿Sí? Para ti. Maestro, le agradezco, pero... ¿qué hay del libro? Lo veremos después. Mary, ¡adelante! Oye, ¿juegas béisbol? Maestro. ¿Bailaría conmigo? ¡Miren! ¡Una cámara de tortura! Cariño, acabo de pesarme y perdí 5 kilos. Maestro. Muy bien, eso es todo. Esta fiesta ya terminó. ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! Lo siento. Cálmate, querida. ¡Basta, Satán! Ay, no debería hablarle al maestro de esa manera. ¿Me llaman maestro? Espera a ver cómo te llamo yo. Ahora, caras de torta, tomen su chocolate si fuera de mi casa. ¡Sácanos de aquí! Querida, ¿por qué? ¡Ralph! ¡Cómetelas! ¡Mi escoba! ¡Mi escoba! ¡Mi escoba! ¡Robadas! ¡Maldición! ¿Qué? ¿Qué?